¡Mírala! ¿Sí? De primeras, es un golazo de locos. ¡Ahhh! ¡Al palo, tío! Chicos, tenemos nuevo sponsor, se llama Gipsy, y es ahora mismo la mejor página para comprar tarjetas, ya sea de PSN, de Xbox, de Amazon... Bueno, tenéis aquí de todo lo que queráis. Aquí, por ejemplo, tenemos las tarjetas de PlayStation. Recordad cambiar a región, yo puse España y Estados Unidos, y lo que hace especial a Gipsy es que tú compras una tarjeta de 50€, te dan 5€ de cashback. Que es dinero real que luego puedes gastar en cualquier otro sitio, o acumular dinero y luego comprar más tarjetas con ese cashback. Vale, chicos, pido realizado con éxito, tarjeta de 20€ con 1.60 de cashback, canjeamos el código, y ya solo nos queda canjear el cashback. Nos mandan un correo con este código QR, tenemos que descargarnos la aplicación de Zen en Google Play, aquí la tenéis, es esta. Y una vez dentro de la aplicación, le damos a deslizar para arriba, escaneamos el código QR, y al momento nos van a ingresar nuestro cashback de 1.60. Como veis, es todo muy sencillo, chicos, así que nada más, espero que os haya servido el tutorial, y ya sabéis, si queréis comprar tarjetas baratas, la mejor opción es Gipsy, y además, con la aplicación Zen podéis canjear el cashback, y merece mucho la pena. A ver, Hagi, 8 plantillas, vamos a verte, Hagi. Filigranas y pierna mala, 5-5. Buen ritmo, 85 de definición, se acabó, tío. Un medio centro, o un medio centro, un MCO, con 85 de definición solo. No me jodas, macho, estamos en abril ya. Bueno, el pase está bien, tiene 97 de precisión de faltas y el Play Style Plus. Este tiene, si sabes tirar las faltas, las metes todas. Lo que es el regate bien, 90-90-90, 93-92-91. Vale, no tiene fuerza, no tiene agresividad, tiene buena resistencia. Tiene el tiro de calidad plus, lo que pasa es que tiene 85 de definición, si llega a tener 90. Vaselina, zapatazo, triangulazo, no tiene más Play Style de pase. Primer toque clase técnico, a ver, es bueno. Es bueno porque tiene el 5-5 y tiene el Play Style de tiro de calidad que me mola mucho, pero 85 de definición es lo único malo que tiene la carta, tío. Mira, podemos probar a Hagi cedido 5 partidos. Vale, Barcelona 86, 86-87, 87-88, bueno, pues no es tan caro, ¿no? Vale, 500k, Hagi, 500. Oye, tienes un 5-5 ahí, que se moverá rico. Se podría decir que es GG, creo yo. Vale, chicos, pues tenemos al Hagi cedido, vamos a probarlo. Vamos a darte un cazador. 5 partidos, a ver si no me pelan mucho el camble. Vamos a jugar 4-1-2-1-2, o la 4-3-2-1. Pues vamos a jugar así, ¿vale? Con casillas, Canabar, Orbán, Zanetti, Rolfo, Adopo, Gundogan, Best en el mediocampo, Hagi, DMCO, repartiendo juego en 5-5 y arriba Joe Félix y Eusebio. A ver qué tal funciona. Luego, si eso cambiaré a Best para poner otro medio centro, vamos a jugar. 5 partidos tengo. Bueno, chicos, si queréis comprar monedas os recomiendo un FIFA Coin. Es una página rápida y fiable. Le dais aquí donde pone FC24 Coins. Tenéis monedas para PS4 y PS5, para Xbox y para PC. Le damos, por ejemplo, a comprar 100.000 monedas. Recordad poner el código PICA para tener un 5% de descuento y ya estaría todo, chicos. Tenéis el tutorial de compra en la descripción y espero que os mola el vídeo. Mira este que le dieron a Ronaldinho. Le dieron a Ronaldinho, tú. ¿Por qué no tendré yo esta suerte? 6 millones y medio, vale. Uy, Rolfo. Bueno, marcamos con Best. Mira la bestia, Adopo. Bueno, recupera a Hagi. Vale. Al ser zurdo, te hace las elásticas con la zurda. Uy, que tiene el Trister. ¡Qué cabrón! La parada de casillas, tú. ¡Hostia! ¡Hagi! Golazo de Hagi, chavales. Hacemos el Ferran Mentality. Bueno. Me ha gustado, ¿eh? Hace bien las bicicletas. Bueno, pues 3 a 0. Y tenemos Wynn. Primer partido de Hagi. Bien. Marqué un buen gol con él. Bien. Oye, gira bien, ¿eh? Mira, mira. ¡Oh! ¡Ah! Voy a marcar un golazo con Hagi, tú. Se mueve. Se mueve rico. La calidad. ¡Vamos! Golito de Hagi. Me está gustando. Bueno, como tiene el tiro de calidad plus, el 85 de definición no se le nota tanto. Ahí va Juan Feliz. Y hacemos el gol de Vaseline de Juan Feliz. Porque como tiene el playstyle... A ver si llega. Mira, hasta roba balones. ¡Oh! ¡Qué guapo, tú! No sé ni cómo lo hice. Ah, yo Feliz tiene mucha visión. Voy a probar a Hagi arriba. Porque se me está yendo mucho a la banda a cubrir. Vamos a sacar a Best. Que lo tenemos muy visto. Metemos a yo Feliz por la otra banda. Y aquí pongo... Pongo a Vicky. Damos un poco de show con Vicky. Otra vez Rolfo. Se la ha comido el portero, tú. Pues otro golito de Hagi, chicos. Y de Vaselina. No sé si tiene el rasgo de Vaselina, pero lo hizo bastante bien. A ver si me sale esto. ¡Sí! ¡Ah! Va, puto Eusebio, tú. ¡Gol de Hagi, chicos! Otro más. Toma por culo un puto Areola. ¿Quién es? ¿Tacón? ¡Sí, señor! ¡Qué bonito, tío! Y otro golito de Hagi. Buena presión ahí, ¿eh? Muy buena presión. Otro golito, chicos. Al final tendrá que subir review y todo. Tres mujeres en el mediocampo. Contra Miadopo. A ver qué hacen contra Miadopo. Mírala. ¡Sí! De primeras. Es un golazo de locos. ¡Ah! Al palo, tío. Tengo por querer hacer el tiro potente ese, tío. Guaya pase, ¿eh? Le había metido. Sí, señor. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué holazo, eh! ¡Uf! Me la paró Van Der Sar, pero se la gané a Maldini, ¿eh? ¡Juan Feliz! ¡Juan Feliz! ¡Madre mía, tú! Está muy chetao, ¿eh? Oye, de verdad. Que tienes el tiro de calidad en plus, Hagi, tío. Y me la para el puto Van Der Sar. ¡Vaselina! ¡Oh! Este gol me ha gustado, ¿eh? Aquí sí es que se le ha colado al Narigón este. Bien. Oye, es muy divertido, ¿eh? Este muñeco. Encima con el 5-5, tío. Último partido de Hagi. De momento me está respetando la gente, ¿eh? No se me está yendo con 0-0 para quitarme el partido de sesión. Vale, a ver, ojo este, ¿eh? Tiene a Benzema nuevo. Zolatoti. El Berner ese que me da siempre por culo. Que llora a Makelele. Eh, tiene buen equipo este, ¿eh? Ojo cuidado. No, no, tío. Es un pase fácil. Uy. Sí. Pero qué tiros ese de princesa, tío. Oye. ¡Y golazo de Hagi! Coño, me lo merecía. Después de la que me falló Eusebio ahí. En el... Bien. Vaya pase de Adopo, tú. Con el Nabo. ¡Puah! ¡Qué golazo! Madre mía, con el pase de Adopo, cómo rompí todo el equipo. Bueno, pues nada, se va. El que parecía el más pesado es el que me peló el cable. Se le han acabado los contratos. Ahí tenéis el recuerdo del follow. Síganme en la plataforma morada, hombre. Que es gratis. Hagi con su 5-5. Se mueve de locos, ¿eh? Me ha gustado mucho. Cinco partidos, siete goles, una asistencia. Ni tan mal, ¿eh? Y ha marcado goles bastante, bastante buenos. Las stats. 91 aceleración, 90 velocidad. No corre eso ni de puta coña, ¿eh? Ya os digo que no corre tanto. Es rápido, pero no corre tanto. Así que es un poco mentira esa stat. Pero bueno, como lo quiero ese IDMCO y tal, tampoco me importa mucho. Le he puesto un cazador. El tiro me ha sorprendido. No me ha fallado muchas. Tiene el tiro de calidad plus y eso se nota. Y con las dos piernas. Pero claro, 85 de definición. Se le ve flojito. Potencia tiro 94. Tiro dejan 93. No intenté muchos tiros lejanos, la verdad. El pase. La verdad que tiene muy buen pase. Aunque como me las he fumado casi todas, pues no os puedo decir si es verdad. 97 de precisión de faltas, lo he dicho. Si sabéis tirarlas, meteréis todas. Regates. Lo he notado incluso mejor de lo que pone, ¿eh? 90 de agilidad, 90 de equilibrio. Y lo he notado que gira muy bien. Control de balón, regates de locos. Con postura de anticipación muy bien. Precisión de cabezazo, salto. Me da igual, no le he centrado ni una. Resistencia 95. Está genial para no tener que cambiarlo. Fuerza 75, agresividad 73. Lo noto hasta menos. Porque al cuerpo a cuerpo no le gana a nadie. Pues eso, tiro de calidad. Tiene el vaselina, que marqué un gol de vaselina. Un par de ellos bastante buenos, creo. Zapatazo. Lo mandé al palo, un zapatazo. Tiene pase incisivo. Ninguno más. Regate hábil. Clase. Y primer toque, que se nota muchísimo este playstyle. Me gusta mucho este playstyle. Lo tiene Best, también en dorado. Mola mucho. ¿Merece la pena por 500.000 monedas? Pues bueno, si necesitas un MCO y te gustan los regatitos y tal, pues está bien. Pero que sepas que alguna te va a fallar por la definición que tiene. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Me ha sorprendido para bien. Así que nada, cuando suba esto, si es que lo subo, que espero que sí. Si queréis más reviews, pues dejad un me gusta, hombre. Animarme a subir más vídeos. No se enojen nomás. Animarme a subir más vídeos.